¿Qué pasa con Diego Di Marco? El ingrediente principal era enjibre y aunque las conductoras siempre prueban los que los chefs y expertos les ofrecen en el programa, Galilea se negó con un «no» por lo de No sé, levanta sospechas al instante no quiso ni un sorbo, lo cual resultó muy extraño, pero Diego Di Marco no podía dar una mala impresión al público E insistió a Galilea con que probara la ponción así, prueba, ándale, por eso luego dicen que estás embarazada, la conductora respondió sumamente nerviosa y titubeante, ¡ay! No, ojalá, y bebió por mero compromiso Punto. El jengibre es una raíz curativa pero poco riesgosa para mujeres embarazadas, pues debe usarse con cuidado porque existe la posibilidad de que afecte las hormonas sexuales fetales o provoque un aborto involuntario Hijas de Jenny Rivera le cantan a seis años de su muerte y chiquis es humillada ¡Suscríbete al canal!